Mantén a tu gato entretenido con el juguete de pez. Este juguete interactivo cuentan con una hierba gatera para despertar el interés de tu gato. El pez de felpa móvil simula un movimiento realista para atraer la atención. Cárgalo fácilmente a través de USB para horas de diversión continua. Son perfectos para morder, patear y dormir.